El ser humano siempre se ha considerado superior a los animales por muchas razones, pero resulta conmovedor cuando estos seres de la naturaleza nos dan lecciones de vida. Hay valores que no son exclusivos de los seres humanos, sino que afloran en todos los seres vivos, como la solidaridad que pueda sentir un animal cuando ve sufrir a otro y corre instintivamente para asistirlo en lo que pueda necesitar. Enseguida traemos a los animales más solidarios ayudando y salvando a otros animales. ¡Veamos! 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 No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Veamos!